UPA ha celebrado su cuarto comité federal hoy en Madrid. Se trata del órgano de representación más importante de la organización entre congresos. La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos hace balance de los últimos dos años de trabajo y plantea los retos para el próximo periodo. Más de 100 delegados de todas las uniones territoriales de UPA participan en esta reunión. La crisis de precios de los productos agrícolas y ganaderos, la reforma de la PAC y las expectativas ante el nuevo gobierno han estado muy presentes en la reunión. La actividad principalmente de la organización ha estado centrada en lo que es nuestra preocupación principal que es la falta de precios y el funcionamiento de la cadena agroalimentaria que está afectando prácticamente a todos los sectores productivos, tanto agrícolas como ganaderos, el aumento de los costes de producción y la falta de una legislación que haga que esto no siga ocurriendo. Esperamos que ahora con el nuevo gobierno se retome, sea la primera cuestión que se ponga encima de la mesa y se empiece a resolver el principal problema que tenemos los agricultores y los ganaderos que es la falta de precios que hace que en estos momentos tengamos una falta de rentabilidad en prácticamente todos los sectores. Sobre reforma de la PAC, pero llevamos un año y pico hablando de ese documento, con lo cual también nuestra preocupación porque desde luego es una propuesta muy mala para la agricultura productiva, para la agricultura familiar y desde luego en estos dos temas es donde hemos estado trabajando y es donde vamos a seguir trabajando en los próximos meses porque si estas cuestiones no se resuelven, desde luego lo vamos a pasar bastante mal. El secretario general de UPA ha recordado la gran manifestación de miles de agricultores y ganaderos en Madrid, de la que se cumplen ahora dos años. Para Lorenzo Ramos el sector consiguió logros, pero no suficientes. Nos vale que se tomen medidas para resolver la situación y es que nosotros seamos capaces de sacar en nuestras explotaciones, a través de nuestros productos y a través del precio que cobremos por él, un salario mínimo, o sea, cubramos los costes de producción y nos podamos mantener. Bueno, yo creo que se han conseguido muchas cosas, ¿no? La verdad es que hemos ido avanzando en temas importantes, como, por ejemplo, yo siempre destaco el papel fundamental que en la organización están jugando en los últimos tiempos las mujeres, ¿no? Hemos potenciado el papel de la mujer dentro de UPA y a través también de FADEMUR. Han conseguido muchos logros. El último y más importante creo que es la ley de titularidad compartida de las explotaciones agrarias. Estamos potenciando también nuestra cantera a través de la creación de la UPA joven, que ya se constituyó a nivel nacional y al mismo tiempo también ya se ha empezado a constituir en las comunidades autónomas y es muy importante porque están siendo unas convocatorias con mucho éxito. Pues yo creo que se han mejorado temas importantes relacionados con la seguridad social agraria, tanto de los agricultores por cuenta propia como de los trabajadores por cuenta ajena. Hemos conseguido mejoras importantes en temas fiscales, como es que, aunque se haya incrementado el IVA que todos pagamos también a los agricultores y ganaderos, se nos ha incrementado. Estamos cobrando ahora un 10% de IVA los agricultores, un 8,5% los ganaderos. Cuando hace siete u ocho años estábamos en el entorno del 5 o del 6%. Eso ha sido porque hemos estado presionando, porque hemos estado ahí exigiendo que era injusto que se nos pagara un IVA tan bajo. Hemos conseguido otra serie de medidas, como es que con carácter permanente se devuelva el impuesto especial de hidrocarburos para todos los agricultores con independencia del precio que tenga el gasoil, que desgraciadamente está siendo muy alto en los últimos años porque está caro el petróleo. Y hemos conseguido también, pues yo creo, sobre todo, pues el que se nos escuche. Yo creo que lo importante es que somos capaces de que, a través de los movimientos de las campañas que hemos realizado, como la del orgullo rural, como la de los precios justos para nuestros productos, como el eslogan de nuestro Congreso, que nuestro trabajo tiene valor para que la gente sepa lo importante que somos. Y como últimamente con la campaña sabemos lo que nos estamos jugando, si la agricultura y la ganadería desaparecen en algún momento, yo creo que estamos consiguiendo un reconocimiento de la sociedad y espero que también, pues sea de las administraciones públicas. Hasta ahora estamos consiguiendo que los partidos políticos nos den las razones en las reivindicaciones que estamos teniendo y esperamos, lógicamente, que esto se vea en algún momento detallado y en concreto, pues con medidas que resuelvan los problemas que tenemos principalmente. Para UPA el resultado de Durban ha sido un desastre, es una pésima noticia. Primero, por la parte más política, los principales países emisores de CO2 siguen sin creerse que eso afecte al medio ambiente y con lo cual no han firmado eso, así que ha habido un retroceso respecto a Kioto incluso. Y lo que afecta a la unión de pequeños agricultores y ganaderos, que somos los agricultores y ganaderos los primeros que sufrimos el cambio climático y los primeros que sufrimos lo que está suponiendo ese calentamiento del que hablan los científicos y que además parece que es irreversible, pues es un auténtico desastre. Lo que hacemos es cuidar también el medio ambiente, producimos comidas y cuidamos el medio ambiente. Estamos poniendo en marcha un programa al que denominamos la huella de carbono, que consiste en conocer cuál es el balance de emisiones de nuestras explotaciones. Y una vez que lo conozcamos, saber dónde incidir para reducirlo. Nosotros lo que esperamos del próximo ministro o ministra, que la verdad es que no me atrevo a sugerir ningún nombre, pero seguramente me equivocaría, con lo cual eso ya el presidente en su momento les nombrará. Lo que sí podemos decir es qué le vamos a plantear. Igual que hasta ahora hemos venido trabajando tanto con el gobierno del Grupo Socialista como con el Grupo Popular en el Parlamento, en la necesidad de una regulación de la cadena comercial, en la necesidad de que los agricultores y ganaderos pongamos precio a lo que vendemos. Nosotros lo primero que le vamos a plantear al ministro o ministra que nombren, que ya es inminente, es que retomen ese tema. Ellos ya saben, hemos estado trabajando, el sector se ha unido, todo el sector en España. Hemos hecho un trabajo que está muy avanzado con el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular y lo que esperamos es que el ministro o ministra retome ese tema y que nos sentemos. Que hablemos de cadena alimentaria, que hablemos de la posibilidad de que el sector agrario tenga la posibilidad de poner precio a sus productos y por supuesto que hablemos de PAC, que estamos en plena negociación, con lo cual el ministro o ministra que venga van a tener mucho trabajo. El día 6, por fin, se le dio el visto bueno al contenido del paquete lácteo. Ha sido una reunión dura, una reunión en la que hemos también trabajado mucho, una reunión donde ha participado la Comisión, el Consejo y el Parlamento y, por supuesto, las organizaciones agrarias, en especial la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos. Tiene que pasar efectivamente el dictamen del Parlamento en febrero y el acuerdo es que en el mes de abril se ha publicado para su posterior puesta en vigor en el mes de septiembre o octubre. Ese es el preacuerdo que esperamos que a partir de ahí se contemple con estos contenidos. Bien, es verdad que hay algún déficit que nosotros echamos de menos. Dos, diría yo. El primero, las interprofesionales efectivamente salen reforzadas porque van a poder hacer indicadores de precios. Pero queríamos ir más allá. Nosotros creemos que la negociación colectiva debe hacerse a través de las organizaciones interprofesionales. Y esa batalla hay que seguir dándola porque es donde está representado todo el sector lácteo español e incluso comunitario. Y el segundo aspecto es que nosotros queremos que después de acordarse, aprobarse y publicarse por la Comisión, que los Estados miembros lo puedan poner en vigor al día siguiente sin necesidad de esperar seis meses. Es, digamos, una punta de lanza para el resto de sectores que están también esperando que poder realizar esas relaciones contractuales sin que la Comisión Nacional de la Competencia esté permanentemente como la espada de Damocles impidiéndolo, muy en especial en nuestro país, en España, como ha estado pasando. Por lo tanto, los contratos podrán ser voluntarios o obligatorios en los países. En España hemos decidido ya que sean obligatorios. Van a tener una duración mínima. Hemos tenido que plegar mucho por la duración mínima porque no querían ningún tipo de duración, con lo cual va a salir con una duración mínima de seis meses. En España será una duración mínima de un año. Es una campaña que estamos haciendo contra la gran distribución, en principio porque se está poniendo de acuerdo para fijar los precios a la baja y por debajo de los costes de producción al agricultor. Lo que esperamos es que tanto los consumidores como la sociedad en general y también la clase política se civilice con la situación y promulgue ya de una vez por todas la ley de calidad alimentaria y que el contrato que se está estableciendo, sobre todo para la leche, también sea aplicable al sector de fruta y hortalizas.